Hoy estamos felices, es un día grande para el deporte español y para el deporte mundial. Celebramos el 20 aniversario de las palabras mágicas de Nelson Mandela relacionadas con el deporte. El deporte tiene la fuerza para cambiar el mundo. Y creo que esas palabras, que han marcado un antes y un después en el significado que el deporte tiene en la sociedad, en este momento son más importantes que nunca. Para España lo son. Hoy nadie duda de que la mejor imagen de la España guerrera, competitiva, sin complejos, saludable, alegre, integradora, es a través del deporte. Pero para el mundo del deporte, para el movimiento olímpico también, estamos viviendo la peor pandemia que se recuerda. Una situación que ha llevado a más del 50% de los ciudadanos de todo el mundo a estar confinados. Y ahora se están abriendo las puertas para que el deporte retome la actividad. Nuestros deportistas estáis empezando a entrenar. Que estáis soñando con las competiciones. Y en el caso de los deportistas olímpicos soñando con el 23 de julio del año 2021. Esa es la fuerza que tiene el deporte. Ese día, gracias a vosotros, gracias a vuestros actos, a vuestros récords, a vuestra forma de afrontar la competición, ese día todo el mundo admitirá y entenderá, comprenderá y amará más la fuerza que tiene el deporte. Gracias a vosotros, el 23 de julio, la llama olímpica tendrá una luz como no ha tenido nunca. La luz de la excelencia. La luz de las cosas bien hechas. Lo que vosotros hacéis y representáis cada día. Celebremos el aniversario. Celebremos los 20 años de la frase mágica de Nelson Mandela. Y pensemos en ese futuro que todos queremos. Y que a través del deporte nos dará a todos la felicidad. Enhorabuena. ¡Gracias!